¿Cómo están amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Yanine Áñez, la expresidenta transitoria de Bolivia, fue aprendida y trasladada a la ciudad de La Paz en horas de la madrugada. Pasó la noche en celdas policiales y el ministro de gobierno la llamó ex senadora y no se refirió a Yanine Áñez como la expresidenta transitoria de Bolivia. La exmandataria Yanine Áñez fue aprendida a poco más de la una de la madrugada y fue conducida en un vuelo hasta La Paz, donde se prevé, prestará declaraciones. Es de esta forma que detienen a la expresidenta transitoria Yanine Áñez fue trasladada a La Paz en horas de la madrugada y este sábado, tras ser aprendida en Trinidad, pasó la noche en celdas policiales de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Esta es la conferencia de prensa del ministro de gobierno Eduardo del Castillo, quien adelantó algunos datos sobre la aprehensión de la expresidenta transitoria de Bolivia. Y también escuchemos algunas palabras de Yanine Áñez cuando pudo hablar con la prensa mientras estaba aprendida. Escuchemos y luego continuamos. Tal vez de que yo como exmandataria tengo una situación muy bien particular, pero así es el abuso, así es el atropello y entonces acá estoy. Presidenta, ¿cómo califica esta prensión, por favor, para la reta? Abusiva, abusiva. Declaraciones muy escuetas, Pedro, de la exmandataria, quien acaba de salir del Departamento Nacional de Lucha contra la Corrupción y también se ha dirigido por un momento ante los medios de comunicación. Una prensión abusiva señalaba la exmandataria, quien fue aprendida en las últimas horas en el Departamento de Beni y trasladada a la ciudad de La Paz, Pedro. No, 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 no. Salió un momento de hablar con los medios de comunicación, de manera corta, y esas fueron las declaraciones muy precisas. Se lo veía muy emocionalmente. Dañada, se va a estar en un opero, pero también nuevamente ingresó al Departamento Nacional de Lucha contra la Corrupción, Pedro. Solo un momento. Las personas permitieron que hable con los medios de comunicación. La primera vez, 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 la Amigos de Herbol Digital, Herbol Radio, nos encontramos en oficinas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Primen de la Ciudad de La Paz, concretamente en el Departamento Nacional de Lucha contra la Corrupción, donde, como hemos observado hace instantes, la expresidenta Yanine Áñez, tras ser aprendida en Beni, fue trasladada a estas oficinas. De esta manera está siendo trasladada. Por favor, avance, avance. No sienta, no sienta, por favor, como califica esta... De esta manera está trasladada la ex-mandataria Yanine Áñez a celdas policiales. Paso, 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 paso. Paso, paso, paso. No se hagan retrasar mal. No, señor, el que está a celdas. No, ayúden. No, ayúden. Así, amigos de Herbol, ha sido trasladada la ex-mandataria a celdas policiales. Gracias. Vayan a retirarnos hoy, por favor, señores. Por favor, vamos a estirarnos hoy, por favor. Por favor. Se está tirando, por favor. como podemos observar amigos de Herbol Herbol Digital la exanataria ha sido atrasadada del departamento de lucha contra la corrupción a celdas de la fuerza especial de lucha contra el crimen Janine Áñez es investigada por el presunto caso de golpe de estado hay que recordar que el viernes los ex ministros Rodrigo Guzmán y Álvaro Coimbra también fueron aprendidos y también están en celdas de la fuerza especial de lucha contra el crimen se prevé una conferencia de prensa en horas de la mañana de autoridades de gobierno explicando a los pormenores de la aprehensión de las ex autoridades del gobierno transitorio de la aprehensión de las Muy buenos días a todos y todos los presentes, saludar a nuestro Comandante General de la Policía Boliviana, el Coronel Joni Aguilera, nuestro Coronel Aguilar, que también se encuentra presente el día de hoy, saludar a todos los amigos y amigas de la prensa. El día de hoy nos encontramos en el municipio de La Paz para informar al pueblo boliviano que la Policía Boliviana ha cumplido con una orden de aprehensión emitida por el Ministerio Público dentro de un proceso que habría sido iniciado en diciembre de la gestión 2020 por el caso de golpe de Estado en nuestro país. Los delitos que se estarían investigando son los delitos de sedición, conspiración y otros. El día de hoy hemos efectuado, tal cual manda nuestra Constitución Política del Estado y las leyes vigentes, las órdenes de aprehensión que han sido solicitadas en un proceso, y lo digo así muy claro, en un proceso que ha seguido todo su curso desde la gestión anterior hasta el día de hoy. Y serán las autoridades judiciales que continúen la investigación y determinen la situación jurídica de las personas que han sido aprendidas el día de hoy en el Departamento del Benio. Estamos hablando de dos exministros, el exministro de Justicia, el señor Coimbra, y el exministro de Energías, el ministro Guzmán. Así también estamos hablando de la ex senadora Yanine Áñez, personas que habrían conspirado, personas que habrían realizado y cometido los delitos de sedición en nuestro país, y actualmente se están investigando estos tipos penales y otros en nuestro país. Somos muy claros de que nosotros no estamos realizando ningún tipo de persecución política. Nosotros no nos inventamos y amenazamos a quienes piensan diferente. Estos procesos ya estaban iniciados en nuestro país. La justicia está siguiendo su curso como corresponde dentro de los plazos establecidos por ley y creemos que debe continuar así. Creemos que la justicia debe continuar con un trabajo de manera independiente al de cualquier gobierno de turno. Y creemos que lo está haciendo dentro de los plazos, a diferencia que lo hacía el gobierno de facto, cuando se aprendía a las personas con carácter previo y al día siguiente recién se le iniciaban los procesos. Hay que dejar muy claro que el gobierno nacional, este gobierno democráticamente electo, no está persiguiendo políticamente a nadie. Lo que está haciendo es que exista justicia en nuestro país. Muchísimas gracias. En horas más tardes daremos una conferencia con todos los aspectos técnicos sobre las aprensiones, sobre cómo se procedió. Lo único que queremos sentar en claro es que se ha cumplido toda la normativa legal vigente y se han cumplido los derechos humanos de las personas que han sido aprendidas. Muchísimas gracias. Se llevó adelante dentro del marco de la legalidad. En horas o más tarde se van a conocer los pormenores de esta aprehensión y también la situación jurídica de sus exministros. Estamos en la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de la Ciudad de La Paz donde al promediar las 4 de la mañana con 50 minutos llegó a este lugar en calidad de aprendida la expresidenta del gobierno transitorio Yanine Áñez quien es investigada dentro del caso de presunto golpe de Estado en el país en 2019. El ministro de Gobierno dijo, quiero aclarar, que el proceso ha seguido todo su curso desde la gestión anterior y serán las autoridades policiales las que determinen cómo irá el juicio de los exministros aprendidos de justicia Álvaro Coimbra y de Energías Rodrigo Guzmán, además de la ex senadora Yanine Áñez. Es de esta forma que se refirió a la expresidenta transitoria de Bolivia. Eduardo del Castillo adelantó en afirmar que el gobierno no está practicando ninguna persecución política sino dijo que el proceso ya estaba iniciado en el país y se enmarca dentro de los plazos establecidos por ley No es como el gobierno de facto que cuando iniciaba un proceso primero aprendían y al día siguiente recién se le iniciaba los procesos Este gobierno no está persiguiendo a nadie políticamente sino está haciendo justicia, expresó el ministro de Gobierno La expresidenta Yanine Áñez llegó a La Paz aproximadamente a las 4 y media de la madrugada en calidad de aprendida y es investigada dentro del presunto caso denominado golpe de estado de 2019 llegó a instalaciones de la Fuerza Aérea Boliviana en la ciudad del Alto En los datos de la aprehensión se informó que Yanine Áñez ya fue aprendida y en este momento se encuentra en manos de la policía informaba el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo en redes sociales aproximadamente a las 1 y 15 de la madrugada La exmandataria llevaba una calza negra, una polera de color plomo y zapatos deportivos a la hora de ser aprendida y estaba fuertemente custodiada por el propio comandante de la policía boliviana Johnny Aguilera y el ministro de Gobierno Yanine Áñez denunció que su aprehensión es una persecución política del gobierno del movimiento al socialismo Denunció ante Bolivia y el mundo que en un acto de abuso y de persecución política el gobierno del movimiento al socialismo me ha mandado a arrestar Me acusa de haber participado de un golpe de estado que nunca ocurrió Mis oraciones por Bolivia y por todos los bolivianos publicó Yanine Áñez en su cuenta de Twitter La Fiscalía General del Estado ordenó ayer la aprehensión de Áñez y cinco de sus ministros de los cuales ya fueron detenidos el ex titular de la cartera de energía Rodrigo Guzmán y el de justicia Álvaro Coimbra Los ex ministros Arturo Murillo y Erco Núñez Luis Fernando López son los otros que tienen orden de aprehensión En concreto se acusa a los ex funcionarios de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración La denuncia fue presentada por la ex diputada del movimiento al socialismo Lidia Patti quien acusó a Luis Fernando Camacho, gobernador electo de Santa Cruz de instigar junto a su padre y varios mandos militares y la policía las protestas que derivaron en la renuncia de Evo Morales Es de esta forma que denominan este caso Caso golpe de estado, renuncia de Evo Morales Esta sería la razón de la aprehensión de Yanine Áñez y la búsqueda de sus ex ministros Al respecto te invitamos a dejar tus críticas y comentarios ¿Qué opinan ustedes? La ex diputada Lidia Patti presentó esta denuncia principalmente contra Luis Fernando Camacho y su padre pero actualmente no hay órdenes de aprehensión contra estas personas sino directamente contra Yanine Áñez y los ex ministros ¿Qué opinan ustedes? ¿Es persecución política? ¿Se está haciendo justicia? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto Ni siquiera se ha hecho ¿Qué opinan ustedes? No olviden dejarnos suscrímenes No olviden alegrarnos sucríbete